Hola, hola, muy buenas, mi gente. Hoy tenemos un lienzo de 60x60 para trabajar un abstracto chulo, chulo, solo hay que estar atentos a estos datos. Ok, vamos. La pintura color blanco está preparada a base de pintura de pared, más cola blanca, más agua. Ok, los colores están preparados a base de pintura acrílica de tubo, más cola blanca, más agua. El tutorial donde hice las pinturas de colores está en mi canal, mi gente, si queréis verlo. Ok, ahora, dos colores o dos pinturas que están preparados de diferentes tipos, entonces vamos a juntarlos y a ver lo que nos va a dar. Ok, de esto se trata el tutorial. Primero, vamos a poner un poco de color blanco. Ya sabemos que está preparado el color blanco a base de pintura de pared, más cola blanca, más agua. Ok, y los colores están preparados a base de pintura acrílica, más cola blanca, más agua. De eso se trata. Por esto, tengo que repetirlo para que se aclaren las cosas. Ok, una vez puesto, mira, aquí ya no hay novedad. Fijaos, movimiento, parece que no afecta la pintura que está preparada a base de acrílico. No afecta cuando la pongo encima de una pintura que está preparada a base de pintura de pared. Perfecto, todo bien. Ok, hasta el momento. Perfecto, ahora vamos a echar ahí, voy a poner dos gamas de colores. De un lado voy a poner un poco de rojo, un poco de naranja también, por ahí, para crear ahí una gama de esta forma. Y el otro lado voy a poner un poco de rosa y un poco de azul. Ok, perfecto, genial. Bien, pues fijaos bien, estos colores están preparados a base de pintura acrílica, ok. Más cola blanca, más agua. Intento estirar un poquito lo que tengo encima. Estiro, pero no hace falta que se vaya todo encima el lienzo. No, no, porque puse poca pintura. Entonces, solo con esto, y puedes hacerlo con las manos, si no tienes el plato giratorio, míralo, estiro otra vez. Con esto, bastante, mi gente, me vale, me vale. Lo que queda ahí, por las fueras, voy a poner la pintura color blanco, ok. De esta forma, relleno y no gasto mucha pintura, ok. Vamos. Aquí puedes jugar, por ejemplo, si quieres dejarlo así, justo poner el color blanco y ya está. Y puedes guardar la obra, ok. Solo lo que falta, un poco estirar, un poquito más, nada más. Puedes jugar ahí con la cuchara, poniendo, esto ya lo vimos en tutoriales anteriores, que no es el caso, aquí. Ok, ya que puse un poco el blanco por las fueras, giro un poco, para que salgan las obras, ok. Lo que es obra de pintura. Por ejemplo, llegamos a esto, ya puedes guardar esta obra, si te gusta. Fijaos bien. Hasta aquí, perfecto. Fijaos, podemos guardar esta obra perfectamente. Pues nada, ahora, de lo que se trata, ahora es poner encima de esta pintura, que tenemos ahí los colores, que están preparados de acrílica. Vamos a poner el blanco, que está preparado a base de pintura de pared. Y a ver lo que va a hacer. A ver. Giro. Necesita. Para que llegue el blanco en toda la obra. Así. Lo que es donde no llegó, vuelvo a poner un poco de blanco ahí, o las esquinitas que no llegó. Para que después puedo estirar, otra vez, y todo que vaya con armonía, gente. Esto, donde no llegó, pongo un poco, otra vez, de blanco. Y fijaos bien lo que están haciendo las pinturas acrílicas, lo que están afectando a la pintura de pared. Fijaos bien ahora. Vuelvo a estirar. Esto, cuando le vuelvo a darle otra vez, ¿qué quiero decir? Que estoy estirando la pintura blanca. ¿O qué? El color blanco lo estoy estirando más. Estoy estirándolo más y debilitándole más. Para que puedan los colores de abajo hacer sus efectos. De eso se trata, mi gente. Eso es lo que quería que lo entiendan, mi gente, poco a poco. Aquí no quise cortar nada. Aquí, estos efectos, estas células, es el regalo que nos ofreció la pintura blanca. Aunque es de mala calidad, mi gente, esta pintura blanca que compré y que la preparé con cola blanca más agua, es de mala calidad. ¿Qué quiere decir? Y encima era barata, ¿eh? Costó poco. ¿Sabes por qué? Porque hace falta dar tres o cuatro capas para que note una pared. Entonces ya viene débil. Ponerla encima, la pintura acrílica, la debilita más. Esto lo que estáis viendo ahí no es el poder de la pintura acrílica encima, esta pintura. La pintura es débil, entonces le afectan. Le afectan otros colores, si no hace falta ni aceites, ni colorantes, ni nada, mi gente. Ok. Entonces, si usas el color blanco de una pintura potente, no te va a salir el efecto. El efecto no te va a salir. Ok. Aquí se trata de usar esta pintura que hace falta darle tres o cuatro capas para que se note el blanco. Ok. Esta pintura barata que la encuentras tranquilamente en las tiendas, pues aprovechamos, para que nos entendáis, mi gente, esta pintura, aunque es mala, pues el fallo de esta pintura nos sirve a nosotros a sacar efectos, texturas abstractos y bellezas. Mi gente, unos efectos que se ven de verdad con microscopio. Fijaos, por favor, cómo se afectó la pintura. El color blanco, cómo se afectó con estos colores. Guau. Guau. Una belleza, mi gente. Para que veáis, una debilidad puede ser el poder. Tu punto de debilidad puede ser tu punto de poder, el poderío total. Y fijaos, por favor. Guau. Una belleza total, 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 total. Y cuando más te acercas al efecto, increíble. Un lujo total. Con materiales básicos, mi gente, básicos. Ya vuelvo a decir, si usas aquí el color blanco de una pintura muy buena y cara, pues no te va a salir el efecto. Al contrario. Ok. Pues quedamos con este dato muy importante. Ojalá que guste a mi gente. Quedamos con esa belleza. Y hasta la próxima. Hasta la próxima, gente.